Atrévete con Javier Cárdenas ¿Hola, May? Señor José... Sí Hola, buenos días, vamos a ver, le llamamos aquí de la constructora de... Sí ¿Qué es lo que le pasa? Que ha llamado usted varias veces y parece que tiene problemas o me han dejado aquí una nota A ver, eh, bueno, pues vamos a empezar por la puerta de la calle Sí Eh, se me está... o sea, se está rajando por fuera Ya, espere un momento, espere ¡Paco! ¡Dejar eso ahí, los sacos! No, no, no subáis, no subáis, que hay que poner primero ahí un poco de yeso No, 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 que no lo subas, te he dicho Que ahora viene Marcelino y se lo sube para arriba a él Perdón, me dime Eh, bueno, en el cerco, dando el descansillo, se está... o sea, se está rajando ¿Cómo se va a rajar el descansillo? Hombre, como que lo he visto yo, como que en mi puerta, yo a la hora de abrir la puerta, se me está levantando Pero eso puede ser porque está asentando el bloque, si estos bloques se han entregado en febrero, en marzo O sea, que yo vaya un día a abrir la puerta de mi casa, y porque está el piso asentándose, me llegue y no puedo abrir la puerta... Pero que no, que no, que no tiene usted que exagerar tanto Es que ustedes, lo primeramente, es un piso de protección oficial Que lo que tendrían que dar ustedes es gracias, gracias a que las cosas se van haciendo poco a poco ¿Cómo que gracias? ¿Cómo que gracias? Oiga, que a mí ese piso me ha costado mil euros Ya, pero es que no es usted el único que tiene problemas Y tendremos que atender a todos, ¿claro? Vale No, es que estamos ya hartos ya de tanta historia ¿Me puede decir su nombre? Sí, coja usted mi nombre Vale Soy Manolo Sánchez No, es que me hace mucha gracia que me acaba de llamar a mí el aparejador Que usted venga a llamar por teléfono a la constructora Que si uno es problema de unos grifos, que hay que poner ahora unos grifos también Hombre, claro que me tienen que cambiar unos grifos ¿Qué pasa con los grifos? Espera un momento, espere ¡Paco! Bajarlo abajo, donde el garaje, que hay que pintar No, no, eso no lo tape Si no se va a dar ni cuenta el tío, da Venga, dígame ¿Qué pasa con los grifos? Que los grifos me los tienen que cambiar y pinto Yo los grifos los he pagado nuevos El día que vayan a ponerme los grifos al día siguiente los voy a cambiar Puedo me los voy a meter por el culo, porque no se paga nuevos Tú no sabéis lo que están diciendo Hombre, salía el agua por el desagüe Y eso no se ha llamado, eso lo he arreglado yo Pues si tanto sabes de construcción Haberte hecho tú la casa y no toques los huevos a la gente Es lo que tienes que hacer Que sois nada más que estos iguales Os regalan los pisos y estáis protestando La pena es que no os quedáis en la calle Sí, y la pena es que no te quedas en la calle tú Desgraciado, que estáis nada más que complicando la vida a la gente que somos currantes No insultes, empezando por ahí No, yo no estoy insultando Que sois unos muertos de hambre Que os han regalado la protectora oficial de la vivienda La protección oficial Y estáis venga a llamar Y estáis venga a llamar aquí jodiendo a la marrana Voy a llegar con una piqueta a la puerta tuya Y te la voy a tirar abajo y te la voy a hacer nueva, hombre No creo que tengas co... Mira, escucha un momentito Escucha un momentito Tengo que ir allí porque tengo que arreglar ahí del segundo Tengo que también hacer una cosa Voy a subir y te voy a tirar la puerta abajo A ver si tienes lo que tienes que tener No creo que tengas co... No, es que esta venga a llamar a la constructora Que no creo que tengas co... Yo nada más que te digo una cosa Que no vuelvas a llamar a la constructora ¿Por qué? Porque me estás complicando la vida Y soy el encargado No, no, es que ahora mismo voy a llamar, hombre Pues como vaya para allá te voy a arreglar el radiador para tortazos Sí, o a lo mejor me comen la... Por lo que tú quieras Que estoy hasta los huevos ya de tanta gentuza De tal manera está mi jefe aquí que lo está escuchando Y te la voy a pasar Venga, pásamelo Pásamelo, listos Venga, listos Me regalan los pisos Esto encima están aquí Que te vayas tú Que te vayas ya por allá ¡José! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué soy de Cris? ¡Cenastro! ¡José! ¿Qué? ¿Cómo estás? Que soy Isidro Montalvo del programa 3B Telecadena Día Mira a tu hermana como se las gasta ¿Cuándo, José? Isidro, Isidro, ves como si iba a caer Ya lo sé, Cristina Lo que pasa es que tienes un hermano que tiene un corazón muy grande Otro es un ir aliado con la piqueta ya Bueno, escucha José Dime Cristina, un besote muy grande a los dos ¿De acuerdo? Venga, un abrazo a los dos Chao, chao, chao Cada mañana En Cadena Dial En Cadena Dial Con Javier Cárdenas Diga Muy buenos días Quisiera hablar con el señor Don Rubén O en su contrario, pues la señora Doña Gabriela Sí, esa habla Muy buenos días Le llamo de la compañía de seguros Y bueno, vamos a ver porque soy el perito general del departamento Ustedes tuvieron un robo el día 24 del 12 del 2008 Sí En su domicilio, ¿verdad? Sí Bien, pues a partir de ahí cuénteme, por favor A partir de ahí hice la denuncia Después llamé al seguro El seguro vino, el perito vino, el seguro, todo Antes que me pusieran la puerta Como tardaron tres meses Me volvieron a entrar porque la puerta estaba con cuatro maderas Que había puesto en el carpintero Sí Han sacado los caños del baño Las tuberías Usted dice que la... Bueno, los que están... Los que están puestos ahí Entonces estamos hablando de que son dos robos consecutivos Y aparte de este último robo Es que ya se meten en su casa Y se la llevan hasta las tuberías del piso Sí Es un robo muy extraño Porque que se lleven las tuberías de un piso me parece muy fuerte A no me vengan a decir que eso es muy raro este robo Hombre, es que... ¿Por qué no? Sí, porque estamos hablando de un robo, señora Que me estamos a ver... Vamos a ver, primeramente vamos a ir por partes Porque la ve usted una persona que está un poco perdida Primeramente No, no, a mí no me falta respeto Porque yo no estoy perdida Estoy bien cuerda Porque ya estuve hablando con un montón Me entendí que me viene a decir sí Y mañana te llamo Me permite, por favor Porque si usted a mí me hubiese puesto la puerta rápido Esto no hubiese pasado Me permite, por favor Bueno, a ver Vamos a ver, no, porque tampoco tengo... Bueno, y no me falta respeto No, no, yo a usted no le estoy faltando el respeto Simplemente la estoy diciendo Que primeramente usted lo que tiene que hacer es informarse De cuáles son las condiciones que tiene su seguro Y en segundo lugar ¿Qué persona será usted, señora Para sabiendo que está el piso En las circunstancias que está Y pasar dos meses y medio Y no ser capaz usted de poner una puerta Aunque luego el seguro tengo que abonárselo ¿Qué me estás contando? No, ¿qué le están contando, señora? No, que son ustedes todo lo que son Que van ustedes nada más que a chupar a los seguros Ah, sí, ¿usted piensa eso? Hombre, pues supuestro Y también yo no tengo más nada que hablar No, una cosa, una cosa Una cosa, una cosa Vamos a por ella otra vez Vamos a por ella Ah, no, me estás llamando bien Vale, cógelo Y ponlo en... En altavoz No, pero aténdelo Y tomale el nombre Y tomale todo Porque después van a decir Que te hablaron Y que vos lo mandaste a la mierda Y no te van a querer pagar Venga, saludo Hola Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Hola Me ha cortado usted el teléfono, ¿eh? Sí, me ha cortado ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no pasa nada Pero me parece Que estamos hablando De una conversación bastante importante Porque tengo aquí un dinero para darla Que son 250 euros Pero esos 250 euros No hago ni saber qué No pongo ni siquiera dos caños Sí, le voy a hacer yo La reforma del piso entera, señora Por favor Vale ¿Usted cómo se llama? Don Juan Carlos Sánchez Juan Carlos ¿Se piensa usted que me da miedo usted a mí? No, a mí tampoco Ah, bueno, no, es que está usted muy chula, ¿eh? Ah, sí, yo sé Está usted muy chula, sí Para querer cobrar una liquidación del seguro Bueno, amigo, hasta luego Adiós Un segundo, un segundo ¡La madre que parió! Cógelo tú ahora, cógelo tú ahora Sí, habla tú, habla tú Hola Sí, Gaby Sí No, que te voy a llamar el piso ¿Quieres saber qué le ha pasado? No, ahora me volvió a llamar Dice, usted está re chula Le digo, ¿cómo te llamas? Sí, Juan Carlos Rodríguez Ahí lo anoté Dice, ah, pero que a mí no me da miedo Que usted me tome el nombre, ¿eh? Claro que no me da miedo Claro, claro que usted no me da miedo, señora ¿Ya? Sí, es que usted, señora Quiere usted cobrar una indemnización del seguro Que no se la voy a pagar Porque usted es una teatrera Bueno, haces lo que quiera, le digo, tío Pero si usted es una mentirosa Vamos, llámalo otra vez Dile que es una broma ya, tú Diga Sí, Gaby Sí Qué día, día, qué pasa Pero no, si me sale el tío este de vuelta Y me sigue insultando Ah, encima Encima Eh, pues, ¿sabe qué? ¿Lo tiene que hacer ahora? ¿Qué? De ahí te un rato he puesto una broma para la radio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hija de p***! ¡No, no, por qué, Gustavo! ¡No, por qué! Me está pasando una broma ¡Gabriela! ¡Te voy a reventar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estás, bonita? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz Que te estamos gastando una broma de parte de tu cuñado Y sí, te cae como las mejores ¡Ja, ja, ja! Me tiembla hasta el último pelo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Un besote muy grande, Argentina Gracias Gustavo, un abrazo muy grande Venga, gracias Un abrazo, un beso a los dos ¡Chao, cha, cha, cha! En Cadena Díaz Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Díaz Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Buenos días, la señora Magdalena Sí, soy yo, ¿quién es? Hola, buenos días Le llamamos de la Seguridad Social Sí, dígame Vamos a ver Usted ha solicitado porque quiere una ayuda para su madre Que se encuentra en una situación de atención por su edad De dependencia total, vamos Pero claro, estamos valorando Y yo le cuento Nosotros estamos dando ayuda Pero a personas que por circunstancias laborales Se encontraran en desempleo Pero estamos hablando de que en su casa están entrando tres sueldos Es que mis hijos no viven conmigo Que están aquí empadronados Pero yo estoy independiente, ¿eh? Ya, pero están empadronados en su casa Sí Es que según la inspección que me están mandando De la Junta de Andalucía Del Ayuntamiento de aquí de Córdoba Estamos hablando de que en su casa están entrando tres sueldos Entonces, claro, usted no puede pedir una ayuda Para un familiar cuando se están metiendo tres ingresos en su domicilio Sí, yo no tengo tres ingresos en mi casa Yo tengo el ingreso de mi marido Y yo no puedo trabajar porque estoy pendiente de mi madre Pero señora Que, señora, que nosotros no estamos discutiendo como Ministerio de Sanidad Que usted no esté haciéndose cargo de su madre Pero nosotros no podemos mandar a la Junta de Andalucía A que usted se le pague ahora un dinero todos los meses Por esa atención de su madre Sabiendo que en su casa, señora Están tres sueldos entrando No, pues entonces, claro Usted está probando suerte A ver si usted engaña al Ministerio de Sanidad ¿No me diga usted que no? Que yo quería engañar a nadie Pues anda, que para engañar estoy yo Vamos, madre Para engañar estoy yo ¿Usted se cree que para engañar estoy yo? Pues que vengan a ver Que mi madre va a decir el engaño que yo tengo Pero señora, si me está usted diciendo que ha solicitado Y que dice usted que si se le da el dinero Bien Y si no se le da, pues no pasa nada Porque... Pero usted, yo he hecho una solicitud Si me la ponen bien Y si no me la ponen bien Pues ahora qué voy a hacer O me tendría que joder Bueno, pues tendrá usted que joder Pero usted tendrá también que entender Que usted intenta, en el fondo Sacar un dinero al Ministerio de Sanidad Porque usted sabe perfectamente Que bien, esos tres sueldos que tiene usted en su casa Más lo que le demos nosotros Ustedes, a saber si no, se van a hacer un chale por ahí A ver si me entiende Sí, un chale Me viene de vacaciones del Caribe No es como nada más Un chale Sí, con piscina Climatizada y todo No señora, usted tiene que comprender Que nosotros como Ministerio de Sanidad Tenemos que investigar Hasta el último momento A quién se le da el dinero Y usted tiene que reconocer señora Que hay muchos casos Que hay gente pues que está con dependencias O a bingos O a juegos de tragaperras O muchos... ¡A bingo! ¡A bingo! ¡Madre mía! ¡A bingo! ¡Ja, ja, ja! ¡No es una de las que no! ¡A bingo! Eso es lo que tenían ustedes que... Investigar a la gente Sí, pues... Ahí a mí... Pues investigueme a mí Investígueme a mí Que van a ver ustedes el chaco que se van a llevar Pero señora, ¿usted cree... ¿Usted cree que lo que usted está haciendo De intentar engañar al Ministerio de Sanidad ¿Usted cree que en su conciencia queda bien esto? Mire usted que yo no estoy engañando a nadie Pero cómo puede usted decir que no está usted engañando Y usted está diciendo que sus hijos no viven en casa cuando viven en casa Si está todo controlado, señora Mire usted, mis hijas son independientes Su hija vive en su casa Y su hijo vive en su casa Porque tenemos puesto un inspector Y lo estamos viendo entrar y salir A su hija Y su hija reparte pan Y está controlada Y su hijo trabaja de albañil Y está controlado Y su marido trabaja en una empresa de mantenimiento Y está controlado Entonces, ¿dónde quiere usted ir a engañar? Y tú eres Isidro Montano Ay, que me lo has dado Que me lo has dado Mamá, ¿qué? Isidro, eres genial Tú has quedado con ellos Pero, vamos Que le he dicho que lo oyes todos los días Y que lo viste en la Paki Peña Cuando estuvo en esta pasando Un beso a Cárdenas, ¿eh? Ah, un besote muy grande a Cárdenas Por supuesto que sí Dime Por supuesto que sí Y otra cosa que te voy a decir, Madalena Y se lo he dicho a tu hija La zona de España Donde más mujeres guapas Y hay por metros cuadrados, ¿eh? Esa mujer no ha visto a mí Ay, que me has dicho Que estás hecha un tesoro Estás hecha, Madalena Un beso, Isidro Un besote muy grande Que me encanta Isabel, bonita Un besote muy grande Y espero que Y espero que vuestra abuela se mejore ¿De acuerdo? Un besote a las dos Chao, 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 chao Córdenas Chao Con Javier Cárdenas Chao, 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 chao Gracias por ver el video